Esta semana se presentarán las solicitudes para participar con un puesto en rastrillo de la Alameda Vieja. Toda que le interesado entregará la solicitud a la sala compañía en horario de mañana y la persona que lo haga por primera vez deberá llevar fotocopia del DNI y dos fotos de carnet. En el rastrillo queda prohibido vender productos que no estén autorizados la solicitud, como pueden ser armas blancas y desfuego, objetos punzantes, animales, comida, entre otros. En caso de no recoger los residuos, una vez abandonado el puesto, será retirada la acreditación. Además, los vendedores no ocuparán las zonas de paso público y deberán atender a los horarios de carga y descarga establecidos.